Buenas noches, hermosa República Mexicana y todo Estados Unidos que sigue la señal de Multimedios Televisión. El día de hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos transmitiendo las noches del fútbol segundo tiempo desde esta bendita tierra, Tampico, Tamaulipa. Y el día de hoy estamos celebrando Multimedios Televisión una fecha muy especial porque hace exactamente 21 años llegó Multimedios a Tampico y se ha mantenido como una empresa seria, importante, trascendental en esta hermosísima ciudad. Muchas gracias por tanto cariño que se ve reflejado esta noche con más de 5 mil personas que se han dado cita en este auditorio municipal de la ciudad de Tampico. Y para celebrar han pedido justamente ustedes a través de redes sociales que sean las noches del fútbol segundo tiempo que se celebren aquí y con todo gusto hoy hemos traído a todo el elenco. Todo el elenco está aquí el día de hoy. ¿Qué les parece si empiezo con las chicas de las noches? ¡Ella es Vivian! ¡Buenas noches, Tampico! ¡¿Cómo están?! ¡Feliz, señor Chabana, estar con este hermoso público! ¡Ella es Sandra! ¡Buenas noches, Tampico! ¡Let's go, girls! ¡Encantado de estar aquí con todos ustedes! ¡Mua! ¡Los tapos! ¡Ane! ¡Nathalie! ¡Antifans! ¡Loeni! ¡La enmascarada! ¡Itsa! ¡Emma Huevo! ¡Qué bárbaras! ¡Ahora sí! ¡Déjenme empezar con Itza para que salude a toda la gente que esta noche nos acompaña! ¡Itza, qué le dice a la gente de Tampico! ¡¿Cómo están?! ¡Gracias! Eso es importante. ¡Ya sé, ya sé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahora sí! ¡¿Cómo estás, Tampico?! ¡Eso ya lo había dicho yo! ¡No se crean! ¡Itsa! ¿Usted es originaria de dónde? ¡De Monterrey! ¡La quieren escuchar! ¡Sí! ¡Me permiten! Voy a llegar hasta donde está ¡Emma Huevo! ¡Y arriba Tampico! ¡No es arriba Tampico! ¡Venga, mira! ¡Arriba, arriba! ¡Y que te escuche el nido! ¡No! ¡Vamos, arriba Tampico! Siento que quiero una coqueta, 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 coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Coqueta, 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 coqueta. Cuenta mi número y decidas resuelta. Coqueta, 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 coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Coqueta, 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 coqueta. ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Gianguiton! ¡Ella es Ema Huevo! Simplemente espectacular. Me cansé, me cansé, Chavis. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. Y ahora, la que no sé qué quiere quedar atrás, la señora Sandra. ¡Ay, señor Chavano! ¡Ella es Sandra! ¡Dámela, muévela, dámela, muévela, dámela, fúltala! ¡Y este grito! Tú lo que quiere una coqueta, tiene tu novio y no lo respeta, juega mi número, mi identidad. ¡Y ahora llega Ande! ¡Ella! ¡Ay, no! ¡Páramela, páramela! ¡Páramela, páramela, páramela! ¡Ay, Dios! ¿Cómo haces? ¡Páramela, cómo! ¡Páramela, páramela, páramela! ¡Urgentemente, tráiganme baberos! ¡Por favor, mira cuánto, cuánto galán! ¡Mi club oficial! ¡Buenas noches, cómo están! ¡Laurita Garza! ¡Chavana, Laurita Garza! ¿Es la del corrido? ¡Sí, señor! Bueno, pues, muchachos, cierren la boca, por favor. Están saliendo en televisión así con la boca abiertota, abiertota. ¡Mamá va todo lo que da! No los van a recibir en su casa, ¿eh? ¡Ya cerraron la boca! ¡Ahora sí! ¡Siga! ¡Ane! ¡Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas! ¡Puera mi número, mi identidad secreta! ¡Ya vieron las orejotas que trae el Vicky! ¡Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pregunto a Bivia. Dígame, señor Chavana. ¿Puede usted superar lo que acaba de hacer Anel? No lo sé, señor Chavana. ¿Ustedes creen que lo pueda superar? ¡Sí! Pues, vamos a ver. No vayan a poner hashtag fuera Bivia. ¡Ay, no! Pues, me quedo tampoco, señor Chavana. ¿La quieren adentro? ¡Sí! ¿De veras? ¿Eh? ¿De veras? No, allá dicen que no, no. Señor Chavana. Que se oiga un grito, quienes la quieran adentro. Ahora, un grito, quienes la quieran afuera. Ya ve, me quedo. Que se quede o que se vaya. ¡Me quedo! ¿A dónde? En Tampico me quedo, señor Chavana. ¿Se queda en Tampico? Claro que sí, me han acogido bastante bien. Vamos entonces a saber. O sea, lo querido. Hoy Tampico decide cuál de las chicas, una de ellas, se va del programa. ¿Cómo así, señor? Hoy, porque Tampico lo pide. ¿Qué se quede más huevo? ¿Vivian? ¿Cómo se llama usted? Sandra, señor Chavana. ¿Sandra? ¿Anel? ¿Nathalie? ¿Qué le repartió del mercadito? ¿Qué le repartió? La paca de ropa, señor Chavana. Oiga, no me aviente. ¿Por poco me voy al precipicio? ¿Antifaz? Loeni. Oiga, ¿cómo así? ¿Por qué tan envidiosas? ¡Épale, muchachas! Lo que pasa es que es la novia del ninja. Sí, claro. Y ellas quieren con el ninja. Una amistad. ¿Ya ve? No, es que les gusta el ninja, por eso pasa eso. Claro, es un fenómeno, es un fenómeno que nunca llegué a imaginar que fuera a pasar en Tampico. Que ellos se la dieron a su casa. Solamente porque es la novia del ninja, la quieren afuera. Y el fenómeno es la ortografía también de ese anuncio que veo. Ahí va. Que se quede o que se vaya. ¿A dónde? ¿Cómo dijo? Nada, nada, no oímos nada. Señora, qué verdadero. ¡Levanten la mano a quienes les guste el ninja! ¡Con razón! ¡Big Neurosis! ¿El símbolo? ¿El símbolo? Y ahora voy a preguntarles a ustedes si quieren que se quede mis axilas. No, no, porque mis axilas, señor Chabana. Oiga, dése la vuelta con las manos arriba. ¡Vueltecita! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ah, ya se rasuró las axilas! ¡Oiga, pobrecito chofer, venía agarrada así del camión. ¡Vuelta! 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 ¡Ahí va! ¡Una vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Manos arriba! ¡Vuelta! ¡Ella es Milinares! ¡Que se quede o que se vaya! ¡Ja, ja, ja! Ella es, no antifaz, la enmascarada, que se quede o que se vaya. Vuelta, vuelta, vuelta. Ahora, Itza, que se quede o que se vaya. ¿No escucha bien? ¿A dónde? Trae chicle, señor Chabana. ¿Y el chicle por qué no se lo saca, Itza? ¿Qué bárbara, Itza? Y luego se lo avienta aquí al muchacho, por favor. Pregunta a Emma Huevo. Pregunta a la enmascarada. Dígame. Usted aquí enmascarada a Emma Huevo. ¡Hola, hola! ¿Five? Se ha dicho en las noches del fútbol que usted busca imitar a Emma Huevo. Eso es lo que dicen, pero no es cierto, señor Chabana. Yo me estoy dando cuenta que Emma Huevo tiene agujerados los pantalones. Sí, lo que pasa es que dije, voy a ir a Tampico y me tengo que hacer un vestuario nuevo porque siempre me copia. Entonces dije, pues me tengo que cambiar el vestuario, pues. Pero muy parecido al de la enmascarada. Este ya lo tenía desde hace mucho. Tengo varios de ellos. ¿Quién imita a quién? ¿Quién imita a quién? Nadie imita a nadie, señor Chabana. Nadie imita a nadie. Noche de confesiones. Ella tiene su estilo, yo tengo mi estilo. Pónganme atención a lo que voy a preguntarles. Las dos se metieron a la alberca esta tarde en el hotel. Sí. ¿Emma Huevo? Sí. Sí. ¿Enmascarada? Sí. ¿Cuál de las dos dejó el agua morada? Ella. Yo no. Esa es una, dos. ¿Usó usted traje de baño? Sí. ¿Es cierto? Sí, así es. ¿Usted usó traje de baño? No. Ah, no usó traje de baño. No, ¿por qué? ¿Por qué no usó Emma Huevo traje de baño en la alberca? Si usaste traje de baño. Porque no traía. Me puse un shortcito negro y el... O porque recibió la llamada de alguno de los compañeros de las noches y palabras más, palabras menos, dijo ¿Tú que sales a la alberca en traje de baño? Y termino contigo. ¿Y saben qué? Silencio a todas ustedes. Silencio. No, no. A todas ustedes. ¿Usted cree que yo sea así? No. Pero por supuesto. ¿Por supuesto qué? Pero, ¿le hablaron o no le hablaron? No, no me habló nadie. Lo que pasa es que no traía traje de baño y la antifaz me prestó uno y un shortcito nada más. Pues le quiero decirle a usted algo. Dígame. Hoy aquí, nuestros compañeros de Multimedios Tampico le han traído un traje de baño que queremos que lo use. Pero, ¿cómo así? Nada más aquí en Tampico me lo voy a poner, Chavis. Ahorita Ernesto Gabriel le va a traer el agua. Oye, el otro, oye, el otro solo. Entonces, ¿le hablaron o no le hablaron por teléfono? No, no me hablaron. ¿Segura? Sí, bien segurita de mí misma. Pues tengo el dato que voy a mostrar un poquito más adelante. Enmascarada, muchas gracias por su atención. Yo también. Aunque tengo algo que decirle más tarde a usted. Porque también me he enterado de algunas cosas. Porque alguien le habló a usted. Y lo tengo que decir públicamente. Amigos de Tampico, si tienen Twitter, levante la mano los que tengan Twitter. Twitter, poniendo hashtag, segundo tiempo, hashtag Tampico. Levanten la mano. Y ahora sí, vamos a hacer algo que nunca antes se ha hecho en un programa en vivo para la ciudad de Monterrey, para todo México y Estados Unidos. Tampico hace la ola, papá. Vamos a empezar aquí y cuando terminemos, vamos a ir a una pausa. Porque regresando de la pausa, vienen los chicos de las noches. Una, dos, tres, la ola. Desde Tampico. Ahí va la ola, ahí va la ola. Acabando la ola, vamos a una pausa. Y regresamos a las noches del fútbol. ¡Segundo tiempo! ¡Segundo tiempo! ¡Ey! 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 ¡Ey!